Vámonos con este bonito tema De las melodías que hiciera grande El titán de Nuevo La Arena Aquí le complace a mi estimado Tino Edgar Tolos García Brown Le enviamos Violín Salud para ti, violín Dice Dice así Vámonos con esta bonita melodía Bueno, ahorita que estoy listo Con esta bonita melodía Nos vamos a despedir No sin antes agradecer A Caracay Los más grandes Porque dejan esto aquí Y no suena así Se ve mal Vámonos con esta bonita melodía Y suena Algo del señor Víctor Hugo Ruiz Está solicitando el amigo Vamos a complacerlo El grupo Las tostadas Se acabó Salud la herida que dejó Tu desamor Después de tanto tiempo Aunque sufrí por ti Yo me di cuenta que de amor No iba amor Ya no habrá Más empezado en la tormenta Ya pasó Aunque hoy volviéramos Buscándote de amor No habría No habría nada Te saqué del corazón Todo ha quedado en el baúl Lo recuerdo Lo recuerdo Si alguna vez no te amé Ya ni me acuerdo Que las cadenas Que me ataban a tu amor Se han destruido Fue tanto el tiempo Que perdí Dándote abrigo Demostré Demostré que tú podías Contar conmigo Ahora es pasado Todo lo que te ofrecí Ya está olvidado Y otra Y otra Y eso Es real Ándale Caminando triste Pero decidida Va una damisela Por la calle Y bajo de su viejo abrigo Lleva Lleva una pistola Va dispuesta Todo con aquel cobarde Que lo vio en el bici En su negro Soco refleja la angustia Conforme se acerca A su destino Y ya sabe bien Lo que le espera No le importa nada Prefiere en la cárcel A los malos tratos Que le da su amante Se oyeron Dos tiros Aquella mañana En el pequeño cuarto Del hotel Hedaldo Menechel Enrique Y sobre la mesa Destapada Una botella de limón Con la pistola En su mano derecha Ella da damisela Y oro Pues aquel cobarde Que lo vio en el bici Era su propio padre Pues aquel cobarde Que lo vio en el bici Era su propio padre Hoy nomás Todo mundo a bailar En casito Oiga Todo mundo agarre a su pareja Que yo ya agarre el mío Minera Ven a bailar En la culpe a barulera Minera Ven a bailar En la culpe a barulera Báilemos en el rabal Prende el hilo cuatro velas Báilemos en el rabal Prende el hilo cuatro velas Báilala 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 Bailala, mi negra, bailala, bailala Bailala, mi negra, pero aquí bailala, bailala Bailala, mi negra Javier Burciaga Inforzalmente Ándale, Pompeyo Esa es la cusi de mi amor Pero que bailala, bailala Bailala, mi negra Bailala, bailala Bailala, mi negra Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, bailala Bailala, mi negra Con permiso, muchas gracias No le decimos adiós y nos vemos en la próxima Gente bonita Eso es La cusi de mi amor Pero que bailala, bailala Bailala, mi negra Bailala, mi negra Con permiso Gracias Nos vemos Gracias Con permiso Gracias Con permiso Hasta la próxima Muchísimas gracias 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 Gracias